Hola amigos de Mundo Urbano TV, nos encontramos en este momento con el propietario de Palcampo Restaurant, donde hoy pudimos celebrar el séptimo aniversario de amigos profesionales. Él es Egardo Carrió. Hola Egardo, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a ellos, ¿verdad? Y sobre todo contento porque nos hayan tomado en cuenta nuestro restaurante para que pudieran hacer la actividad de ustedes aquí con nosotros. Con mucho placer y mucho gusto los atendemos. Esto es su casa, bienvenidos sean siempre. Ok, Egardo. Cuéntanos de qué te basaste para hacer este concepto de restaurante totalmente diferente. Bueno, nosotros realmente lo que buscamos es tener un poquito de nuestra isla, ese calor, que nos recuerden aquellos que extrañan tanto la isla de nosotros, que puedan apreciar y venir aquí y compartir con nuestra gente, que vean lo cultural, lo que es la vestimenta de las muchachas, jíbaras, realmente lo que es un jíbaro originalmente de Puerto Rico. Y aquí pues pueden venir, darnos la oportunidad, compartir con nosotros y probar nuestras comidas, nuestros platos para que nos juzguen por usted mismo. O sea, usted mismo venga y compruebe y realmente salga satisfecho como salga. Aquí estaremos siempre con las puertas abiertas para recibirlo siempre. El nombre, el nombre es muy pecajoso, Palcampo. Así que ¿para dónde vamos? Palcampo. Palcampo. Palcampo nos recuerda a nuestras abuelas, esa comida tan criolla que hacían nuestras abuelas siempre en el campo, que podíamos ir al campo a Chinchorreal y comernos esa chuleta cancán o esa carne frita con arroz con gandula y eso. En el campo mayormente era que se podía encontrar eso rápido, lo hay en todas partes, pero el sabor del campo era algo exclusivo realmente y quisimos irnos con ese nombre realmente porque vamos dentro de lo que es el concepto. Sí, tanto el nombre como el concepto de restaurant van de la mano. Pero ¿qué diferencia hay de los demás restaurantes puertorriqueños al tuyo? Bueno, lo de nosotros es el toque primero que nada, es la mano de Dios que está con nosotros realmente porque sin él fuera imposible, no digo que ninguno de ellos la tengan, pero bueno, realmente lo digo a los cuatro vientos, realmente pues el sabor, el toque y la originalidad de lo que es la vestimenta y el servicio y la calidad que nosotros mantenemos aquí en nuestro restaurante. La decoración es hecha pensando, o sea, tú fuiste quien hiciste la decoración, tuviste personas que te estuvieron asesorando. Pues mira, aquí anteriormente habían ciertas cosas, nosotros las remodelamos y alteramos muchas de las cosas, le dimos más creatividad y que fuera más al son y a lo que es realidad de nuestro Puerto Rico como la calle San Sebastián. Nos fuimos, guguleamos y nos fuimos ahí y buscamos lo que son los colores originales de ciertas casas en la calle San Sebastián. El morro, lo que es el morro en Puerto Rico, todo el mundo sabe que en el morro desde chiquito, recuerdo de todo el mundo, se volaba chiringa, eso lo pueden ver junto con las banderas de Estados Unidos y de Puerto Rico, ondeando. Tenemos lo que es el chinchorro, tenemos el chinchorro de Kiki, tenemos el colmado, el colmadito, todo el mundo sabe que en el campo siempre había un colmado, que uno podía ir a comprar leche, café, ciertas cosas sin tener que ir a la ciudad a comprarla. Tenemos lo que es la barra, el área de la barra también, ciertos toques también que nos distingue a nosotros como de estas personas mayores jugando domino, el cuadro clásico de billar, los perritos jugando billar y eso y sobre todo el servicio y la calidad que le podemos brindar a todo el público. Del menú, las personas, que específico puedo encontrar del menú que diga, esto me trae recuerdos de casa. Bueno, tenemos la chuleta cancán, tenemos los pasteles, tenemos muchas cosas, tostones de panas, el menú de nosotros es amplio y si me pongo a decirte, tenemos muchas, muchas, tenemos el bistec cebollado, el arroz más posteado, arroz con gandules, mayormente el arroz con gandules es una de las cosas que realmente es más de nosotros, el arroz blanco y las habichuelas, que eso no falta en ningún lado, lo que es tostones, variedad, variedad tenemos. Perfecto, yo veo que aquí estás cocinando algo, ¿qué es lo que tú estás cocinando? Ahí estamos haciendo un azopado de langosta, ¿quieres probar? Por supuesto que sí, porque aquí estoy haciendo una entrevista, pero estoy con este gran olor, déjame probar, a ver, ya va, ya va. Si quieres que yo, vamos a coger aquí el azopado. Amigos, esto está delicioso, así que no se pierdan la oportunidad de poder venir para el campo y poder disfrutar de esta rica comida que les brinda este grandioso restaurante.